No sé si decirlo, no sé si casar Es esto que siento tan caliente de mí Hoy me pregunto si amares casi Mientras ves algo que amo de ti Mientras algo que siempre Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero En tus brazos yo no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te quiero, te creo Y cuando te acercas Mientras una niña me pongo a temblar Sé que me pasas, no sé si es normal Y a todas las chicas les pasa Mientras algo que me amanece a ti Mientras algo que siempre Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Que en tus brazos yo no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Que en tus brazos yo no tengo miedo Si se acorde Si se acorde Si se acorde Si se desil No sé si callar No sé si acorde No sé si acorde No sé si acorde No sé si acorde No sé si acorde